Hoy, a separarnos, de este avión, Nevada Fuerza lejos, muy lejos de Tijuana Y aunque pude para siempre, por conciencia, sé que voy a sofrir Le siento que voy a llorar por ti, pronto me tendré que alejarme de ti Quédate en él, dejo al mar del rey, dejo al mar del rey Abrázame más fuerte, a ella me veré Yo con la tristeza, me viva el dié Pero ya no estés triste amor, en fin de los dos, pronto volveré Ya no estés triste amor, recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa Y tal vez la nuestra regresar, sea para ya no separarnos más Por ahora, solo grabate tu mente, que te llevo lo más profundo de mi corazón Este avión, en Pampa, no es más lejos, muy lejos de Tijuana Y aunque no eres para siempre, por conciencia, sé que voy a sofrir ¡Vamos así! Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto vendré que alejarme de ti Quisiera de creer en tiempo, por conciencia, sé que voy a llorar al fin de los dos, pronto vendré que alejarme de mi corazón ¡Gracias por ver el video!